Hola a todos, nos encontramos en el Parque del Sol en Tonatico, Estado de México. Los invitamos a que vengan a conocernos. Este es el Parque del Sol en Tonatico, Estado de México. Esta es la cascada que se encuentra a 50 metros de altura, donde el agua se precipita desde lo alto. Tiene una vista espléndida en época de lluvia. Los invitamos a que disfruten de su increíble vista. El Parque del Sol Este es un lugar muy bello. Tendrían que venir para disfrutarlo y conocerlo. Los invitamos a que pasen un día espléndido con su familia en este maravilloso regalo de la naturaleza, que cuenta con asadores, palapas, albercas y múltiples juegos de recreación para los más pequeños. Hola a todos, nos encontramos en el Pueblo Viejo, en el santuario construido por los franciscanos en 1660. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!